En contraste series Esta semana en clandestino Reflexiones guerrilleras Capítulo final Si hubieran tenido preparación, esta lucha hubiera sido diferente Es dificilísimo cambiar la indiferencia que tiene la gente por sí misma Esa no es ninguna política, es una simple guerra Que este país tan hermoso siga cayendo Gracias por ver el video